¿Qué onda cracks? Bienvenidos una vez más a ViceRoyTV Y les recuerdo seguirme en mis redes sociales, Instagram y Twitter Y se las dejaré aquí abajo para que vayan ¿Qué onda cracks? Bienvenidos una vez más a ViceRoyTV Y en el video de hoy les quería traer los partidos de Food Draft De mi mejor Food Draft, 187 por si no han visto el video Lamentablemente no he podido encontrar contrincante No he podido jugar ni un partido ni un solo partido Eso es horrible en serio De verdad me molesta tanto eso Porque pues me tardo más en traerles contenido al canal y así Yo quería traerles esos partidos pero no los he podido jugar Cosa que la verdad es algo que me molesta de este FIFA No sé por qué, no sé si la gente no está jugando Food Draft O no lo sé chicos pero eso está muy culero Entonces me decidí jugar cuarta división Aprovechando que siguen los screen Dele fue con media chetadísima, 88 Y pues bueno chicos les traje dos partidos Pero el segundo es un partidazo en serio Quédense al final, neta es un partidazo Neta es el partido donde más me costó muchísimo trabajo Pero ya verán, ya verán el resultado Y pues nada chicos vamos con el primer partido Su primer plantilla una italiana bastante chetada Tenía dos ifs Tiene buenos odores como Shakiri Es como una híbrida ¿no? Es una híbrida italiana con el PSG ¿no? Pues nada chicos vamos a ver las primeras jugadas Como podemos ver la verdad yo he empezado un poco nervioso Y vean nada más, vean nada más Aquí la suerte que tengo palo y gol chicos Empezamos el partido así minuto 4 Un tiro palo o gol Mal, muy mal chicos Empezamos mal pero ni modo chicos Había que echarle ganas No nos podíamos dejar vencer tan rápido, tan fácil Y vean nada más, vean nada más aquí Intentábamos, intentábamos No sé qué marcaba aquí al principio Supongo que fuera de juego No sé, la repetición no enseña nada Ni modo chicos, seguimos intentando A ver si es el FIFA A veces se va bien a veces ¿no? Aquí metemos cuerpo con William No, 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 William, William No puede conectarla Bacambu no sé por qué se regresan No, mal, 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 mal Pero tenemos a nuestra estrella de LFU Tenemos a nuestro crack, a nuestra estrella de LFU Vean nada más lo que es LFU Bacambu le da la Bacambu Bacambu conecta, portero Pepe Reina, porterazo Nos paró un bastante Seguimos intentando chicos No había de otra, no había de otra Vean nada más aquí Tiro de esquina Palo, palo Chicos, me empecé a esperar un poco Pero seguíamos intentando, intentando Pagué muchísimos pases No sé por qué Vean nada más aquí De Marcos Nos roban el balón tan fácil Nada mal Seguimos intentando Este rival se barrea por todo Vean Pero lo seguíamos intentando chicos Otra vez aquí Se va con la finta Bacambu define muy bien La verdad Bacambu va bien Pero me gustaría cambiarlo Por un delantero Que vaya machetado Vi que me recomendaron Una Sasa Me gustaría traerlo Voy a ver Primero no sé Es que no sé si quedarme como en Mexicana E ir por Mishuki If El Shuki If se ve que va bastante bien Y también el matador Está ahorita para 20 partidos El matador Luis Hernández Está chingón Chicos, aquí logramos ya empatar Llegamos 1-1 Pues nada chicos Seguimos intentando Del Efeo Vamos, vamos, vamos Seguimos tocando bien Siento yo Pero vamos Pero no No nos daba No nos daba para nada Para otro gol Ya segundo tiempo chicos Seguimos intentando Y vean la jugada que se arma Marc Pacencio Por fin Minuto 57 chicos Traía el gol Pero la verdad Ya lo habíamos intentado bastante No es que No les quiero dejar todas las jugadas Porque pues Este se va a hacer muy largo Si ya es largo Y yo sé que solo son dos partidos Qué bonito gol La verdad Marc Pacencio Va bastante bien Me está gustando Me gustaría que Más su tiro colocado Pero bueno Vean nada más aquí E intentamos Damos un pase Nada Nada, nada, nada Y no sé qué pasaba con los jugadores Nadie iba por él No sé qué onda Tocamos Muy buena jugada Ahí de Marco Marco Palo Palo Muy buena jugada Muy buen regate con los gatillos Seguimos intentando chicos Seguimos intentando Marc Pacencio Otra vez Otra vez Marco Ascensión Vean nada más Para Bacambu Bacambu no sé qué hace Bacambu no sé qué hace Les digo que el jugador Se barrea por todo Por todo se barrea Se acaban en la roja Y este era el momento De aprovechar chicos Pero no 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 funcionaba Vean nada más Era el momento De aprovechar chicos Lo intentábamos Íbamos Dos Uno Tenemos que ir por más Por más Porque si no Vean nada más Voy a jugar otra vez Marco Ascensión Qué partida Se ha hecho aquí La verdad Muy buen gol Lo mando a callar La verdad Algo mi bailecito Que tanto me gusta Pero chicos No te puedes confiar En este No te puedes confiar Si yo no hubiera ido Por ese gol Que fue un muy buen gol La verdad Marco Ascensión Es una jugadota Si yo no hubiera ido Por ese gol Vean lo que pasa O sea 3-1 Dices Ah ya lo tiene ganado Vean qué minuto es Ya 80 y tantos Vean aquí No sé Le queda sola A Dani Alves Y la mete No pude hacer nada Chicos Lástima 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 3-2 Chicos No Es que no entiendo Aquí que Intentaron hacer Mis jugadores La verdad Fue mal Bastante feo Pero no Chicos Seguimos Seguimos Quedamos 3-2 Chicos Conseguimos la victoria Nada mal 7 puntos Nos quedamos A 3 O sea Una victoria De Ya mantenernos En cuarta Pero nos quedan 7 partidos No me parece Empezamos Con ese partido La verdad Tenía una Como española También Muy buena partida Nosotros ya Íbamos con Nuestra Mexican Power Y vean Nada más Aquí el pase Que le pone Pizarro Y Mijio Mijio El jugador Del partido O sea Neta Es el partido Mijio Por eso No quiero No quiero Dejar la mexicana ¿Por qué? Porque Mijio La delantraba bien O sea Mijio Es muy bueno Vean nada más Qué golazo Cracks Empezamos 1-0 Vean nada más Vean nada más Esta joda Vean esta joda Este golazo Cracks Que salva a mi Mijio Vean nada más Mijio Vean nada más Vean nada más Ahí No Vean No 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 Define como Dios Golazo Cracks Qué golazo Cracks Comentenme ustedes Qué tal Vieron este Me encantó Ha sido De mis favoritos A lo largo De este FIFA La verdad Es que Muy bonito Muy bonito La verdad Vean nada más Como define Como un Dios Lleva dos Dos goles Chicos Y un primer tiempo La verdad Ya nos habíamos Comprado un poco Y nuestros jugadores Empezaban A fallar Y La oportunidad Que tenía con Arda Turán Metía gol Un gol muy simple Muy X Para mí 2-1 Chicos Terminamos el primer tiempo La verdad Segundo tiempo Fue un poco horrible Porque No podía tocar bien Mis pases iban mal No sé qué pasaba Vean nada más Vean nada más Se la quitaba Me marcaban falta En este cuerpo Me marcaban falta Y vean nada más ahí O sea Qué onda ahí Qué onda Vean Vean lo que pasa O sea No puedo No puedo No puedo Retirme el balón No puedo tocar bien Vean ahí Cómo sale Botado Chucky Vean No puedo O sea No puedo quitarle el balón Toca muy bien Mi rival ahí La verdad Ni modo Chicos 2-2 Nos empataban Pensé al principio Que ese partido Ya estaba ganado Y vean nada más Lo que pasa O sea Por eso les dejé Casi ya Todo Para que vean Cómo va Intentábamos seguir Pero vean nada más O sea Vean nada más O sea No podíamos No podíamos Chicos No No nos salía nada Nada En serio Vean Todos los rebotes Mal O sea Intentábamos Pero O sea Todas sus barridas Sí Las atinaban Vean este toque Este toque nada más Qué horrible No 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 chicos Muy mal chicos Pero No te tienes que dar por vencido Tienes que ser muy fuerte Mentalmente Porque si no Pues No No la vas a armar No chicos 2-2 Aunque nada me salía Nada me resultaba Nada Nada me salía Lo intentábamos Lo intentábamos Vean nada más aquí No marca falta El árbitro No marca falta Para mí era falta Un nuevo Y vean O sea Vean No sé qué onda O sea Vean el tiro Que saca la Jun Se dice que no tiene un tiro Tan guau Pero no es para que tire Así Bueno Seguimos Seguimos Lo seguimos Intentando Vean Nada más Vean Todo 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 Me chocaba Y Nada chicos Seguimos Seguimos En serio Vean Nada más Los pases Mal Todo mal Todos los pases Mal En serio Chicos 2-2 Pero lo que pasa Ahorita Está impresionante De verdad O sea Lo seguí intentando Todas sus barrajes Le salían Todo le salía A mí no Los pases No Vean Nada más Se la quito Un pin Pase Mal En la robo Luego Luego O sea No 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 Se quedó Nada Vean La quito Un pase Mal La queda Define Golfe O sea Ese gol Fue porque Mi jugador Dio el pase Mal O sea Que hago Chicos Que hago No se puede hacer Nada 3-2 Chicos 3-2 Intentándonos Pero los pases No salían No salían Otra vez Que pases Que pases Que pases Chicos Comprometíamos Mucho Y vean Nada más Lo que pasa Intentábamos Tocar Y mira Nos roban El balón Mal Muy mal Chicos Aquí Intentábamos Aguantarle Era audio Conocido Hacer ese recorte Define Muy bien A Duris Gol Gol Chicos Pésimo 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 4-2 Chicos Pero La verdad Dije Ni pedo No me salen Los pases Voy a ver Que intento Hacer Y vean Nada más Otra vez Mi Gio Que hace Neta Vean Nada más Gio Gio Se pone Las pilas Vean Nada más Mi Gio Mira Mira Mi Gio Como se quita Todo Se quita Todo Mundo Se quita Todo Mundo Define Gol Gol De Mi Gio Otro Gol De Mi Gio 4-3 Chicos 4-3 Seguían Nos motivábamos A seguir Y pues Nada Chicos Vean Nada más El rival Ya estaba Un poco nervioso Porque Solo era Un gol De DPS Lo intentábamos Lo intentábamos Pero Teníamos Mala suerte Otra vez Mala suerte Muy mala suerte Vean Nada más Ahí Vean O sea No podíamos Tocar bien O sea No podíamos Dar un pase Largo bien Y verán Ahí O sea Los jugadores Se quita Y no agarraban Los balones Que pasaban Otra vez Chicos Otra vez Diferencia Dos goles Dos goles Pésimo A Duris Otra vez Nos mataba Temporalmente Otra vez Chicos Vamos 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 Lo vamos a intentar Y vean O sea Intentábamos tocar bien No nos salían los pases No nos salía Ni un pase Qué onda Chicos Otra vez Aquí El atacando Vean Otra vez Pero ahora Si el aguantamos Sabíamos Que iba a hacer Eso Nos costaba trabajo Otra vez Yo tocando para Chicha Chicha tocando Chucky Chucky los anos Armaba de valor Otra vez Yo no podía dar pase O sea Por eso no daba pase Porque todos los daban mal Entonces tenía que hacer Fueras con un jugador Porque no me salían Si tocaban No me salían Y me adopté Por con un jugador Y darme a todos Y me salió Me salió Me salió Otro golazo Irving los anos Estabamos a un gol Y ya iba a acabar El partido Minuto 85 Y este Dije Un empate Me sabría Como a victoria Chicos Y lo intentábamos Nada más Vean la otra vez Vean como se va a arreglar Como se me quiere tumbar Me quiere tumbar Como el lugar Aunque me haga la falta Y boom Otra vez Mi Gio Mi Gio Nos empataba El jugador del partido Gio Cuatro goles Llega Y golazos Lo mando a callar Y le digo No se escucha No se escucha ¿Por qué? Porque Dos veces Caí Me levanté Lo empate Chicos Y tuve Tuve neta Para ganarles Miren nada más Esta jugada No se que onda Se va Me voy con Michuki Lozano Por velocidad Como les decía Yo no podía tocar Tan fácil Porque No dan ni los pases Y vean Vean El piensa que voy a recortear Piensa que voy a recortear Doy el pase Es para que Es para que Defina de primera No defina de primera Chicos Adiós ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? Muy mal chicos No se me Vean como se barren O sea Me quiere hacer falta Hasta como el lugar Porque sabe que ya Seguimos Lo intentábamos ahí Para que Defina de primera No lo hace Tiro de esquina Chicos La última jugada Del partido Yo lo sabía Lo sabía Intentaron dar un pase Jalar marca Y dar un pase Que me salía Pero vean nada más Tenía mi jugada de gol Mi jugada de gol Muchicha Defina de rego Se acaba el partido Chicos Partidazo chicos Lográbamos sacar el empate No se ustedes Como ven eso Muy difícil Muy difícil Pero logramos 5 a 5 Mi guío Se anotó 4 goles Uno Partidazo chicos Comítenos ustedes Como vieron Y pues Nada chicos En cuanto pueda jugar El footdraft Se los voy a subir Al canal Espero no tarde tanto Porque ya quiero jugarlo Tengo una plantilla Muy chingona Muchachada A ver que tal Y también me gustaría Armar a Chucky Y a la leyenda Como ya les dije Luis Hernández A ver que tal Y pues nada chicos Nos estamos viendo Si no estás suscrito Suscríbete Que subo video Casi diario Excepto los domingos Los domingos No voy a subir video chicos Porque los domingos Son un mundo familiar chicos Pues nada chicos Nos estamos viendo En un próximo video Y bye